La moción sobre sustitución del nombre de las calles con connotaciones franquistas por el de personas víctimas del terrorismo que ha sido formulada por don Víctor Manuel Martínez Muñoz, don Domingo José Segado Martínez y don Fernando López Mira del Grupo Parlamentario Popular. Me pasa en estos momentos un escrito del Grupo Parlamentario Popular, firmado por su portavoz, don Víctor Martínez Muñoz, en el que comunica que retira la moción que acabo de mencionar, la moción 664. Por lo tanto, pasamos al siguiente punto del orden del día. Gracias, señora presidenta. Agradecer al señor López, al señor Morel y a sus señorías de Podemos que hayamos coincidido en que hoy no era quizás el mejor día para debatir una iniciativa de estas características y, además, hacerlo desde un partido político. Y nos hemos emplazado a trabajar de manera conjunta para que esta iniciativa vuelva de nuevo a esta Asamblea Regional, lo haga en septiembre y lo haga con la unanimidad de todas las formaciones políticas. Creo que es importante y que todos hemos estado a la altura. Gracias. Gracias. Gracias.